¡Filosofía Brutality! ¡Brutality! No, no sé qué decir ya Voy a llorar, voy a llorar No quiero estar acá, ya no quiero estar acá Se te juntó todo, ¿no? Día del periodista, termina un ciclo bonito Me acuerdo en enero cuando levantaste el teléfono y me dijiste Huevón, vente a pasar el casting Y ese día por la tarde, yo todavía en Panada estaba vivo Lo traje en mi Volkswagen Y Silvio me dijo, loco, tienes una sola oportunidad de pasar el casting, huevón Y obviamente yo ya sabía que iba a venir a graciosear Pero Silvio, que quería que yo obtenga el trabajo Me dijo, huevón, tómate una chela, empílate, pero sal con todo Porque si ya está la cagas, ya no te voy a volver a llamar Pero salió bien, salió bonito Y después de miles versiones beta Y estamos agradecidos también con... Con Medgana, sí, la verdad que... A Medgana Lo he dicho desde hace mucho tiempo La verdad que pasa es lo que pasa Y siempre agradecido con Medgana La verdad que eso sí, no... No, Silvio, no podemos engañar Siga el programa de Minuto Caliente Claro, por YouTube Solo que nos despedimos de esta canchita sintética que nos acogió Claro Gracias Buenas noches, mis amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!